Yo no aprendí a tomarlo. Seguramente fue porque mi padre era jugador. Nosotros éramos de clase media, teníamos un buen pasar. Quedamos en la pobreza, porque el jugador a la larga fatalmente pierde. ¿Será por eso que yo pensaba que el vino podía ser una tentación? La cuestión es que nunca pude aprender a tomar vino. ¿Nunca tomó? No, no. ¿Nunca lo ha dicho? ¿Nada, nada, nada? ¿No lo probó? ¿Nunca no se lo probó? Sí, sí, pero a mí me gusta el vino dulce, el moscato, el oporto. Eso sí. Sí, pero para el tomador eso no es vino, es el vino que tiene sabor, el vino te lo dice Bonal, ¿no? Dicen que los griegos filosofaban y son los padres de la civilización occidental, tomando vino. Sí. Mientras caminaban, ellos eran peripatéticos, es decir, andaban y tomaban vino. Lo único que le agregaban ellos a veces eran flores, en ese sentido, no sé si la flor aumentaría el poder del vino o el sabor o lo cambiaría, no sé, o lo hacían simplemente porque rendían culto a la belleza. Pero ellos tomaban vino. Ahora a los romanos estos tienen, pasaban, no sé si. Tomaban vino. Lo sufrirán. ¿Eh? ¿Le ponían? Sí, le ponían, sí. Bueno, ¿lo escuchamos? No tengo que ir al oculista, no, soy operado de los dos ojos y veo medianamente bien para mi edad. No porque me operaron y no me hice recetar anteojos porque quedé bien. ¿Cuánto va a ser que la operaron? Y hará 10 años. Me operaron un ojo en Córdoba y otro acá venía un especialista ahí en el Centro de Empleo de Comercio y trabajaba gratis. Así que se me operó también. Así que un ojo doloreense y otro ojo doloreense. Pero noto que se va yendo también, ¿no? Yo tomé como tema el trabajo porque mi hija consultó no sé quién y le dijo que el tema para hoy era el trabajo. La cajera del súper, yaqueta azul y pantalón también color crepúsculo. La cajera del súper, le hormiguean los dedos hormigueros de números hambrientos. Todavía quizá no le duelen los pies ni la sonrisa. En una de esas, pudo hoy rendir pronto la caja y huir como sintiendo a sus espaldas las botas rojas de un incendio. Siempre es posible que algún jefe se embosque a la salida en su automóvil con silenciador. Tal vez le arde ya en la cintura el hijo no buscado y otro le espere en casa para untarle con sol el corazón. Acaso, mientras se escurren las chinelas, se suelta el pelo y canta. Ojalá un acento feudal no demande la cena tamborileando el vaso en el mantel. Y si se atreviera a soñar la cajera del súper que cambiará de dueños algún día el cruel supermercado del trabajo y del planeta y que ella por fin sonreirá la gente junto a la caja como una concertista de pie junto a su piano. En una de esas, el Hacedor Supremo se harte de ser Narciso de su creación clasista y descienda los ojos a la altura de los que tarde han comprendido que son para los otros las dádivas del cielo. La carta monstruosa de Hitler, Simón Freud, se debe al descubrimiento del inconsciente, algo que está en nosotros, pero que no asoma a la superficie. Así que todo lo que nosotros decimos, pensamos, lo hemos olvidado o no, están en ese sótano que es el subconsciente. Por eso mi consejo es, lean, 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 no, porque olvidan tu memoria racional, pero el otro en el sótano queda para siempre. Así es, el disco duro de la computadora. Gracias. El disco duro de la computadora. Sí, exactamente. Lean, 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 lean. No hay otro camino. Es muy lindo, Erro. Hasta la universidad también. Yo también. Se nutre en letras. pero en la época del siglo de oro no existía la universidad a la que fueran ellos Lope de Vega no fue a la universidad Cervantes no fue a la universidad Cervantes dice que Cervantes cuando encontraba un papel en la calle lo leía pero el único que recibió distribución de esa época era Góngora Lope de Vega jamás fue a la universidad y escribió cientos de obras de teatro Lope de Vega, el monstruo de la naturaleza que maravilla ustedes perdonen esto es muy importante leían, leían, leían porque todo va es así como era hay comidas, uno come, come y no sabe que a lo mejor pueden hacerle mucho mal o mucho bien yo leo, leo, leo sí, sí lea por favor cuántos minutos están pautados no, no, no no, no, no están pautados miren, yo voy a intentar leer un trabajo que tiene dos carillas y media si no es largo no, de él se llama Asunción del Grillo sí, es divino el Grillo se supone esas voces que uno cree que no están pero existen y a veces uno teme enfrentarlo hasta que se da cuenta de que lo mejor es hacerle frente eso es lo que modestamente trató de decir yo Osvaldo, en otro café te voy a pedir por favor que leas El Ondazo también este cuento tuyo El Ondazo El Ondazo tuyo sí, sí, sí yo ese cuento lo trabajaba siempre en la en el nivel superior en el profesorado me encanta ese cuento lo he trabajado mucho tiempo te apunto la onda para descargarla exactamente y mata un pájaro yo me acuerdo y no, estas ondas que son valleras un tiro vacío y mata un pájaro ese es el argumento del cuento de la gallina ese cuento de la gallina en otro café dame ese gusto por favor yo quise matar una gallina en caso de que estaba nada más que no me diga que le corto el cuento el tema mata a los animales mujeres y no pude matarla y el último como quien daba maneja a un auto viejo ay no eso le pasó eso le pasó aún así y vos sabes que de pronto así estaba descalza Verónica mirándome y vio todo eso nunca me lo perdoné no sé qué habré hecho la gallina después no sé desde cuándo canta el grillo en mi pieza tal vez de madrugada como asegurarlo rompió a cantar frenético en mi pieza hay una pileta blancuzca cuya canilla gotea solitaria y es en el orificio de desagüe donde se ha alojado mi invasora invisible al comienzo me cautivó su grito punzante agridulce pero poco a poco el canto fue inundándolo todo sonorizando los objetos desterrando los ruidos públicos mi ventana de la calle asustando las alimañas del silencio que han terminado de huir una a una azoradas ahora el grillo canta en mis pulmones en mi estómago en mi corazón canta en mí como en un hueco acústico e insondable canta entre mis ojos y mis cejas canta he deseado su muerte primero intenté ahogarlo abrir rencorosa la canilla que soltó un chorro máximo el agua acalló al grillo lentamente lentamente no bien cerrada la canilla fue resurgiendo el canto más tenso más metálico el dueño del hotel gordo y zumbol escuchó mi reclamo vino con unas tijeras brillantes antes de emplearlas las chasjeó premonitorias accionó juguetón y terrible sus alas crueles finalmente las introdujo en el orificio aterdecía una luz cadisbaja se lastimaba en las aristas de las cosas el hotelé vincó las tijeras en el refugio del grillo hurgó con brigo maniobró cauto tenso el grillo no cantaba ya de pronto triunfantes se alzaron las tijeras en la mano excitada en sus filos traían filamentos de lámpara eléctrica dos extremidades ágiles de grillo nueva maniobra nuevas partículas vibrátiles en los finos severos después nada la tijera vacía el grillo silencioso satisfecho se fue el patrón yo me quedé inseguro como quien teme que una vena tirante le estalle en algún lado y otra vez el grillo lanzó los rítmicos proyectiles fugaces de su canto chispas balines alfileres contra la soledad contra el cuarto contra mí vuelta a abrir la canilla ah cayó fue del medio un silencio de agua suelta mojándome las respiraciones pero hasta cuando dejé la pieza deambulé bocinazos azules voces verdosas en el crepúsculo sonaban a canto ubicuo de grillo inasible recorrí calles céntricas entre semáforos y televisores me interné en los suburbios casas y perros pálidos aspiré calles en que soñaba una humedad de riego humilde fatigado regresé a dormir altisonante crecido el chorro de la canilla protegió mi sueño como un vaivén piadoso de tren suave una miel oscura fue distendiéndome los párpados dormí temprano me despertó el caer del agua en la pileta ¿habrá muerte el grillo? desayuné malhumorado en el bar del hotel hice tiempo a las ocho abrieron las persianas de la tienda en que trabajo son las diez el gerente de la tienda me vigila con sus ojitos de lagarto sé que me estoy comportando torpemente dos ventas se han perdido por mi culpa los espejos del probador me multiplican y dividen de macrado indeciso ¿qué me pasa? absolutamente nada me digo y no es cierto el grillo el grillo inevitable el grillo burlón el grillo total me espera en mi pieza porque estoy seguro de que el agua no ha podido con él de que su canto insólito se lanzará sobre mí apenas cierre la canilla de que las tijeras mascullantes del hotelero solo conseguirán crisparme inútilmente el grillo cantará cantará largo fino eléctrico ¿hasta cuándo? o menos desde cuándo tal vez el grillo esté cantando desde antes de oírlo yo desde siempre ¿qué me quiere decir? ¿por qué solo desde hace poco me aturde? ¿qué sed remota qué eternidad concisa late en su canto ardiente? faltan minutos para las doce hora de salida de la tienda sin rodeos luego de almorzar en el comedor del hotel entraré en mi pieza cerraré la canilla el chorro dejaré en libertad el canto fresco y he de escucharlo como quien recibe un mensaje en clave con oídos profundos iré aprendiéndolo alojándolo en mí que cante el grillo en mis pulmones en mi estómago en mi corazón seré su público sutil terrón voraz de su agua oculta caja de su violín tremendo y temeré que calle habrá muerto el grillo que rebote su canto como un animalito luminoso entre las paredes de mi pieza que defienda mis dedos de tanta palabra adiposa como la de mi hotelero transpirada como la de mi gerente rosada inútil como la de mi novia que nada sabe de esto algo sublime quiere decirme debo escucharlo no no ha muerto el grillo que ser remota que eternidad concisa tal vez un día mi voz a sueldo mi garganta con horario de comercio puedan hablar desde hondo desde antes desde siempre como el grillo verdadero como el grillo que canta implacable contra todo contra todos sin cansancio sin odio sin temer sin morir que grande que son que son muy grandes yo quiero gastar en una tienda ahí en la esquina de la plaza también viste que odioso que el grillo no vendía nada de pronto está a un lado y compra en cápita mi amigo mi tío vamos y vamos bien pero viste la foto todo todo